Equipo, bienvenidos una vez más a este tu canal favorito en Mantamidia Y en el vídeo de hoy vamos a estar hablando sobre un nombre bastante controversial Un pelotero que fue uno de mis favoritos y estoy bastante apasionado de hablar sobre él Y este es el nombre de Trevor Bauer Y no sé si muchos de ustedes recuerden a Trevor Bauer Pero Trevor Bauer era un excelente lanzador inicialista del béisbol de Grandes Ligas Ganó el Sion en el 2020 lanzando para los Cincinnati Reds Y wow, que nombre controversial el de Trevor Bauer Todos básicamente lo recordaremos o lo recordamos como un pelotero que ha tenido bastantes problemas En cuestión de disciplina dentro y aparentemente fuera del terreno también Y eso lo vamos a estar conversando en el vídeo de hoy Dentro del terreno, no sé si muchos de ustedes recuerdan Terry Franco era su dirigente, una vez lo iba a sacar Y él lanzó una bola por encima del centro field Con los Cincinnati Reds pues era bien cocky como dicen los gringos Siempre estaba como que echándosela por encima de los demás peloteros de los demás equipos Mofando los bateadores que él les lanzaba Con los Dodgers practicaba dinámicas como cerrando el ojo Haciendo así como si fuera una espada cuando poncha un bateador de una forma bochornosa Tú sabes, Trevor Bauer para empezar no es un pelotero bastante querido por los mismos peloteros de Grandes Ligas Y no tan solo por los peloteros de Grandes Ligas Sino que también los fanáticos de la MLB Muchos fanáticos pues para nada se llevan con Trevor Bauer Y luego más aún con las acusaciones que ocurrieron fuera del terreno Que como todos saben para junio de la temporada 2021 Junio de la temporada 2021 Un año después que ganó el Sion Recién firmado el contrato de los Ángeles Dodgers Que era por tres años alrededor de 120 millones de dólares Trevor Bauer fue acusado por aparente y alegadamente violencia doméstica Y esto es un caso bastante delicado que yo nunca lo había hablado en este tu canal favorito en Manta Media Que le pido que se suscriban si no están suscritos Yo nunca había hablado sobre este caso en mi canal de YouTube Ya que es un caso bastante delicado y peculiar Porque cuando tú escuchas violencia doméstica pues esto hay que tomarlo con suma precaución Ya que para nada aquí en este tu canal favorito en Manta Media Promocionamos ni apoyamos nada que tenga que ver con violencia Y como Trevor Bauer pues era uno de mis lanzadores favoritos Y el hecho de que él está involucrado en alguna acusación de violencia doméstica Pues automáticamente ya salió de la lista de mis peloteros favoritos automáticamente Porque esto no son conductas que yo patrocinio ni apoyo ¿Sabe? Violencia doméstica, hello Pues inmediatamente MLB y el comisionado de la MLB Rob Manfred Suspendieron a Trevor Bauer De una forma que yo considero No sé, un poco Al tiempo yo lo consideré un poco exagerado Ya que Marcelo Zuna Haroldy Chapman Y muchos peloteros de la MLB Han tenido problemas con casos de violencia doméstica Y a ellos les daban suspensiones de Que se yo, 10 juegos, 20 juegos Y a Trevor Bauer 300 y pico de juegos Literalmente 3 años completos ¿Ves? Pero en parte Trevor Bauer se lo buscó Porque siempre se pasaba mofándose a Rob Manfred Se pasaba utilizando uniformes, camisas que representaban su marca Que era la marca de Trevor Bauer Cuyo Rob Manfred, el comisionado de la MLB No permitía que lo usara Por lo tanto Después usaba las camisas de él Pero las tapaba con un papel Diciendo este como que Ah, este no es mi logo Pues por lo tanto Trevor Bauer Y el comisionado de la MLB Rob Manfred Para nada se llevaban bien Y yo, en mi opinión Creo que esto fue O esto tuvo peso En la acción de que Rob Manfred le diera tantos juegos de suspensión a Trevor Bauer Pues no se llevaban Rob Manfred y Trevor Bauer no se llevaban Por lo tanto En junio del 2021 Inmediatamente cuando ocurre esto Trevor Bauer dice Yo jamás he cometido violencia doméstica Yo soy inocente Y esto fue visto en corte Esto fue un proceso sumamente largo De bastante vista Bastante juicio Tú sabes Toda esa cuestión jurídica Y toda esa cuestión ¿Ves? Todo eso se vio a vista Y al final del día Luego de un año O casi dos años después Se reporta que Trevor Bauer es inocente Y básicamente En este canal Muchos de ustedes Pueden ponerse a especular En la sección de comentarios Teorías conspirativas Sobre Trevor Bauer Que Pues Pueden hablar lo que sea En los comentarios Me pueden dejar en los comentarios Saber Que usted cree sobre este caso Si fue Trevor Bauer culpable Si no fue culpable Bueno Esto se vio Ante un juez Y el juez lo declaró No culpable Por lo tanto Trevor Bauer es no culpable Pero por ahí En las redes sociales Pues Hay muchas teorías De conspiración De los fanáticos Hablando Eso me pueden dejar saber En los comentarios Que tú opinas Pero aquí en Mantamidia Decimos Que él No es culpable Porque El juez dijo Que no es culpable Por lo tanto Aquí no vamos a estar hablando Sobre teorías de conspiración En este tema Cuando ya Trevor Bauer Se declaró Inocente Ya luego que Trevor Bauer Fue declarado inocente Literalmente Le bajaron La suspensión De 300 y pico De juegos A solamente 194 juegos Que es elegible Para jugar este año Ahora llega una super pregunta ¿Con quién va a jugar Trevor Bauer? Y actualmente Trevor Bauer Tiene contrato Con los Ángeles Dodgers Que se finalizaba Este año Pero Los Ángeles Dodgers No quieren que Trevor Bauer Juegue con ellos Ya que su nombre Está un poco manchado Y los Dodgers Pues tienen miedo De que el nombre De su franquicia Sea manchado Y los Ángeles Dodgers Tienen que tomar Una decisión En Trevor Bauer Básicamente MLB le dio Hasta el 6 de enero Para que los Ángeles Dodgers Tomen una decisión Si se van a quedar Con Trevor Bauer O si no se van a quedar Con Trevor Bauer De todas formas Los Ángeles Dodgers Le van a tener que pagar A Trevor Bauer 23 millones de dólares Esta temporada Independientemente Si lo utilicen O si lo dejen libre Porque es dinero Que ya les deben A Trevor Bauer Por el contrato Que habían firmado Lo único que Trevor Bauer Va a perder esta temporada Serían 50 juegos Los primeros 50 juegos Por eso es que Los Dodgers No le tienen que pagar El salario completo Que eran como casi 40 millones de dólares Por lo tanto Por esos 50 juegos Que Trevor Bauer Va a perder Pues solamente se va a ganar 23 millones de dólares Pero Si los Dodgers Dejan a Trevor Bauer Libre Lo cual yo espero Que lo dejen libre Se convierte Oficialmente En agente libre Y todos los equipos Van a comenzar A querer Filmarlo Y esto es espectacular Porque me encanta Trevor Bauer Es una figura Del internet Bastante peculiar Que lanza Demasiado contenido En las redes sociales Y a mi me encanta Porque esto es bueno Para el MLB Contenido Controversia Y Trevor Bauer Trae todo eso Por lo tanto Vamos a estar pendiente Si los Dodgers Dejan libre a Trevor Bauer Para ver con Cual equipo Filma Y déjame saber En los comentarios Si tú estás dispuesto A que Trevor Bauer Filme con tu equipo Independientemente Luego de todos Los escándalos Que este pelotero Ha ocasionado Muchas personas Dicen que Él no es saludable Tenerlo en un clubhouse En un equipo Pero Estos son Simplemente opiniones El talento De Trevor Bauer Es lo que realmente Cuenta Por lo tanto Equipo Esto es todo Por mi parte Esto fue lo que Realmente sucedió Con Trevor Bauer Espero que le haya gustado Mucho este video Déjenme saber en los comentarios Qué opinas sobre Trevor Bauer Ojalá los Rays lo filmen Porque a mí me encanta Trevor Bauer Imagínense Tyler Glassnow McClanahan Rasmussen Eflin Bowers O sea Springs Bueno Seríamos el mejor equipo En la American League East Solo digo Por lo tanto Déjenme saber en los comentarios Qué opinan sobre Trevor Bauer Si tú crees en las teorías De conspiración de Trevor Bauer Que realmente Si él fue culpable O si no fue culpable El juez dijo que no fue culpable Porque había poca evidencia Por lo tanto En mi opinión Es no culpable Pero nada equipo Esto es todo por hoy Espero que les haya gustado Mucho el video Suscríbanse Para que formen parte del equipo Y nos vemos En la próxima ¡Gracias!